Otro departamento afectado por las lluvias, inundaciones y desbordamientos es Nariño. Desde el Congreso se le pidió al gobierno que incremente los planes de prevención de desastres para evitar tragedias como la sucedida en Rosascauca. Los habitantes de Barbacoas, Nariño, han sido víctimas de las lluvias y el desbordamiento de varios ríos. Aunque es una zona que vive con el riesgo permanente de inundaciones, senadores nariñenses pidieron más compromiso con los planes y programas de prevención de desastres. No solamente previsión, sino atención de parte del Estado a un pueblo como el de Barbacoas. Tenemos que reclamarle al Estado colombiano, al gobierno nacional, medidas cautelares porque se pueden seguir presentando estos eventos. La Costa Pacífica busca la intervención del gobierno para la construcción de muros de contención. Ante la ola invernal que azota al país y la amenaza de deslizamientos y desbordamientos de afluentes, en medio de un debate en la Comisión Sexta del Senado, se advirtió que en Manizales podría ocurrir una tragedia similar a la de Rosascauca. Manizales está hoy declarado en alerta naranja. Tiene las estaciones de medición por encima de 200 y algunas por encima de 300. Tuvimos 17 muertos hace dos años exactamente y cinco hace 15 días. La Contraloría General de la República hará un seguimiento a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para verificar los planes de acción previstos para mitigar los efectos del invierno. Esta auditoría nos permite tener una imagen general de la entidad. Tenemos proyectada iniciarla para el segundo semestre del año. En las próximas semanas se citará a funcionarios del gobierno a un debate de control político para que el Senado y la opinión pública conozcan los planes en la atención y prevención de desastres.